Hola, muy buenas, aquí empezamos el último día de YouTube Uy, que me olvido de la batería y de Fast Plus Bueno, esta serie de vídeos en la que vamos a intentar hacer es Simplemente buscar cómo era este juego antes de ser cerrado completamente Aquí vamos a ver cómo explotamos las fotografías Os voy a decir que no soy un PvP, soy un PvE Y como PvE aquí no te mata, pero sí te pueden matar los animales, te pueden matar a un zombi Y cosas de ese tipo, y si te tiran a un sitio muy harto también te pueden batir una pierna y morir Bueno, batir una pierna, te pueden morir Así que, vamos con esto, mira cómo fruta el coche Que es, una bomba Bueno, aquí un poquito Esto, todo No, que ahora, no es que eso Esta es mi base, lo he hecho He hecho una base tipo, bueno, de los vagos, sin levantar mucho, debajo de las puertas de este Como es un PvE, no te van a raidear ni te pueden abrir las cajas, pues Antes de nada, me voy a quitar la batería de Fast Plus Pues si levanta el coche, que le queda muy poco de vida Y empezamos a brincar Pues, al principio, las cajas, pues te las daban por tiempo de juego Estaba el investicional, que son los que, dependiendo de cuando empezó el juego, te lo regalaban Había también un investicional 2015 y después, poco a poco, he ido metiendo más cajas, más cajas, más cajas Y esto, cada caja, pues tiene distintas skins Por ejemplo, este, vamos a ver lo que tiene Abrimos Abrimos la caja Esta, en investicional Puede tocarte todo este tipo de skins Estos son mods y son como si fueran animaciones de personal También, que queda también chulo Y luego, dependiendo del color Pues las verdes son los más fáciles de conseguir, los más comunes Estos son más... menos comunes Estos son ya raros Y estos ya son extraordinarios, no... son muy raros Para... son ya skins bastante raros Vamos a ir abriendo cajas Lo vamos a ir gastando Abrimos una Va pasando, va pasando Bándate ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí no, ahí no Sigue pa'lante, sigue pa'lante Ah, ah, ah Bueno Tocó un... una camiseta De esta... de submarino Abrimos otra Es decir, como... el último Wipe Han puesto que... toda la gente que tenga caja que la pueda abrir sin... gastar... dinero Antes había que pagar por las llaves Ya han quitado todas las llaves, ya simplemente... por las cajas que tenga la abren Mira, nos han tocado este, el bailecito El pelvis... Bueno, este... yo este ya lo tengo puesto, mira, eh, si lo puedes demostrar lo cual es Eh, creo que es este No, este no F... 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 Pues... parece que no lo tengo puesto A ver... El pelvis... no sé qué va, eh Vamos, vamos a buscarlo Y lo vamos a... a cargar Muy bien A ver... A ver... A ver... Mira, tengo aquí... Y todo creo que lo tengo ya puesto Tengo aquí dos, es... F... Linear Key Mhmm... Aquí puesto el nueve Es este Vamos, el que lo va a mover es aquí Vamos, el que lo va a mover es aquí Vamos, el que lo va a mover es aquí Hace esto Queda muy chulo Cuando estás jugando con compañeros Se pone por detrás Y empieza a coger el bailecito Y ya el tío se ajusta Pues ya se ajusta Es bien normal Vamos a ir abriendo más cajas Vamos a ir abriendo más cajas Más cajas Bueno, de ahí, 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 ahí... Bueno... No va a parar la... Es la escopeta... Tóxica es nada El programa es jodido Esto es cuando... La gente pro le encanta este tipo de esto Que vaya... Con capuchitas Eh... Da como si fuera... Gente más misteriosa De eso en esta ca... Hay dos con capuchitas Que son bastante chulos, vale En su momento son bastante deseados Oh, mira, me ha tocado este... Este que... Que se pone... Como... El físico... Sí, este... Este... No... Efe... Este... Se pone como... Como... Para luchar Le da... Le pone así a luchar Ahí de esta manera... Vamos a seguir abriendo Nos queda 29 cajas A ver... Si nos toca... Esta... Esta de la clareza El cuchillo y... Y... La... 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 Y... Y... Todas estas cosillas que son... Bastantes más difíciles de conseguir Así... Uy... El aguante... Tóxico... Podría venir abajo... Abriendo otra... Abriendo otra... la... La... Esa es mas alía... Repetida... Esto es una normal, no me iba a decir para nada antes, aunque ya no se puede, ya los chicos ya de aquí no se puede vender y como el cost dentro de unos días cerrarán pues tampoco la gente va a comprar skins de ninguna clase, la skin que vamos a ir consiguiendo es nada más para lucir aquí en el juego, sigue, sigue, dale, dale, sigue, sigue, una máscara tóxica esta caja es lo bueno que tiene, que tiene mucho skin, la mitad prácticamente son cosas comunes, así la mitad y las cosas comunes pues lo normal que siempre te toca algo común cuando dices, esto es aleatorio, si es aleatorio pero se pondera, intenta meter más cosas comunes es que las cosas raras es la intercala más, o sea, un poquito menos, ese sonido que significa que tengo hambre, tengo aquí, y el hambre aquí abajo, a abrirme otra, simplemente voy a hacer estos vídeos para ver ahí lo que tenía este juego y la probabilidad de que te tocara un buen skin, otra caminita común que es una de estas negras, otra común, otra común, y a las comunes hay alguno que no está nada más, por ejemplo, este, este, este que tiene dos colitas de zorro, queda muy bien, y esta con la V en medio también, que es esta que tengo, otro común, pero vamos, es muy simple, aunque está muy bien, no, 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 no las tifas amarillas estas abrimos otra venga, continúa, 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 no te pares ahí, por dios, no, eso no, eso es horrible esta camiseta es muy horrible podía ver un par de camisetas que tenia una copeta chula un poquillo más resistencia le vendalí te da estilo yo te pierdo mucho más fácil esto que una vez que una amarilla aparte que los números de la amarilla son bastante más limitados aunque a veces te encuentras que incluso saliste cuatro amarillas, continúa, y no separa ninguna de las cuatro y te separa justamente la de después venga, siga, siga, siga no puede ser o un poquillo abrimos otra o... la verdad no sé no sé tú te encuentras un jugador con esta camiseta y te entra gana de dispararle a... no para quitárselo, simplemente para quitar a... porque parece que aquí lleva una diana encima a... de verdad que una vez que no no entienden de moda a esta gente y yo por lo menos en el cuchillo a ver, párate ahí, párate, párate nooo nooo no ya vamos a hacerle ahora tiene el cuchillo en el cuchillo no joder no 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 eso cuando vaya a transmitir el tweet te pones esto ahí como si fuera súper paque la ya se me ha terminado las caras Ya me he terminado ese tipo de caja Así que ya sabéis más o menos lo que os toca en este tipo de caja A mí que os ha gustado darle al like, suscribiros y todo eso Voy subiendo de aquí hasta que cierre los servidores Algunas grabaciones de este juego así más o menos Para que sepas más o menos como era este juego Y que cosas llevaba Y que llevaba, mira Los mojis que tenía en esta caja era este Que era el vacilón peleón Era este El que va suplicando Y era este Que también El tío que Que esto mejor no te pilla por detrás Vaya que Te quede... Te quede bastante mal Y estaba también este El que es fuerte Así que en otro vídeo intentaré abrir otras más caras Que tengo aquí Vamos, para aburrir totalmente Porque tengo 90 de estas Aquí este vídeo va a ser bastante largo Así que Y más, me gusta, suscribiros y todo eso Y darle un like Y darle a... A su encerro Si debo escuchar el vídeo ¡Chau! ¡Chau!